El conejo está listo para comer. Si te pido que hagas un dibujo basado en esta frase, ¿qué dibujarías? Tienes al menos dos opciones. Un conejo sentado en la mesa listo para recibir su comida o un conejo cocido servido para la cena. Cuando escuchas la frase y tienes que dibujarla, tu cerebro tiene que hacer dos cosas. Primero, identifica el sentido de esas palabras y el contexto de la frase. Tu cerebro usa los conocimientos que ya tienes de la cultura y del idioma en que fue dicha. Segundo, encuentra la equivalencia de ese sentido con imágenes que ya conoces o puedes imaginar. En este caso, un conejo cocido o un conejo casi humano sentado a la mesa. Entonces, eliges y dibujas. Si ya has usado programas de inteligencia artificial para crear imágenes en base en un comando de texto como MidJourney, DALI 2 o la aplicación Lensa, este es el proceso que intentan simular. En pocos segundos, producen resultados cada vez más parecidos a lo que haría un ser humano. Para empezar, piensa en lo que pasa cuando miras una imagen en la computadora. Si le haces mucho zoom a la imagen, verás miles de cuadritos, como si estuviera descompuesta en muchos pedazos. A esos pedazos les llamamos pixeles. Así, más o menos, es como un algoritmo entiende una imagen, en pedazos de colores rojo, verde o azul. Ahora, aquí es necesario decir que vamos a simplificar algo que implica matemáticas avanzadas, el aprendizaje de máquinas o machine learning. Para los algoritmos de aprendizaje de máquinas, cada pixel es un número que corresponde a una especie de coordenada, una posición en un espacio imaginario. Estos algoritmos codifican cualquier cosa de esa manera, incluso los textos. Sigamos con el ejemplo del conejo. Cuando escribes una frase en uno de estos programas, el programa transforma esta frase en una secuencia numérica que él mismo ha inventado. Después, encuentra su equivalente en otra secuencia numérica que representa una imagen y decodifica el resultado en una forma que podemos reconocer, una ilustración o foto. Pero es aún más complicado que eso. Este tipo de inteligencia artificial funciona como una compleja red de neuronas. Es entrenada por bases de datos de miles de millones de imágenes sacadas del internet acompañadas por textos descriptivos. En su proceso de aprendizaje, esa red, que está hecha de funciones matemáticas, mapea cada pedazo de esas imágenes y de esos textos estableciendo relaciones entre ellos. Estas relaciones hacen que el algoritmo pueda saber, por ejemplo, que la palabra conejo corresponde a la imagen de un conejo. Pero en los programas como Mid Journey, Stable Diffusion, que es lo que utiliza Lenza o DALI2, no guardan todas y cada una de las imágenes de conejos con las que fueron entrenados. En ese aspecto, son parecidos a nuestros cerebros. No son solamente un gran archivo de todas las fotos e ilustraciones que hemos visto en nuestra vida y tienen otras maneras de memorizar. Lo que hacen algunos es practicar miles de veces un proceso equivalente a bajarle mucho la calidad a las imágenes y luego predecir cómo reconstruirlas correctamente en alta calidad. Como si quitaras la antena de tu televisión y a partir de la estática pudieras adivinar y redibujar la imagen en alta definición, pixel por pixel. Otros programas mapean y analizan los pedazos de las imágenes y así guardan una especie de esencia del conejo. Eso les permite utilizar menos memoria y funcionar más rápido. Para lograr eso, determinan lo que se llaman características latentes, o sea, de las coordenadas que le permiten construir la imagen de un conejo o de cualquier otra cosa. Estas características latentes no son visibles y van más allá de lo que podemos observar. No son cosas fáciles de describir, como tiene orejas pontiagudas, es peludo, come zanahoria, no es una liebre. En eso también está el gran salto de esos algoritmos y la parte más difícil de explicar, hasta por quienes los han creado. Las personas que programaron las inteligencias artificiales deciden cuáles son las fórmulas matemáticas que van a utilizar para aprender y cuáles bases de datos van a usar para entrenarlas, pero no saben exactamente cuál va a ser el aprendizaje final. En otras palabras, no sabemos lo que el algoritmo ha determinado matemáticamente que es la esencia de un conejo, o cuáles son los pixeles que ordenados de cierta manera forman la imagen de un conejo listo para comer. Aunque hay algo que sí sabemos, los algoritmos aprenden conceptos que reflejan los sesgos y prejuicios de nuestra sociedad, porque están presentes en las bases de datos que usamos para entrenarlos. Así lo explica Mike Cook, investigador de inteligencia artificial en King's College en Londres. En poco más de un año y medio, saltamos de inteligencias artificiales que producían imágenes de baja calidad, a programas que hacen videos cortos, animaciones e imágenes en 3D a partir de comandos de texto. Esa evolución tan rápida significa que esa tecnología podría dar superpoderes a profesionales en industrias muy distintas. Imagínate un arquitecta creando edificios con materiales que aún no han sido inventados, o científicos obteniendo la imagen de una proteína que no tenemos en el cuerpo para crearla en un laboratorio y hacer un nuevo medicamento, algo que de hecho ya están intentando. Pero también, en muy poco tiempo, pasamos de los modelos cerrados usados por pocas personas hasta los abiertos, que pasaron del millón de usuarios en los primeros 3 meses. Y todo eso trajo, claro, sus problemas. Por ejemplo, los comandos de texto alrededor del concepto de mujer guapa o de etnias específicas como mujer asiática suelen producir más imágenes de desnudez, por el predominio de la pornografía en la internet. De la misma manera, se ha denunciado que las personas no blancas han encontrado dificultades para que las inteligencias produzcan imágenes con sus características. Y en las industrias creativas, que está haciendo el impacto inmediato, ya se escuchan voces de protesta. Muchos artistas se quejan de que cuando su trabajo y su estilo es utilizado para entrenar las inteligencias artificiales y generar imágenes, esto equivale a un robo. Algunas agencias de imágenes ya han prometido pagarles una compensación. Pero muchas obras ya fueron usadas sin consentimiento y hay un problema aún más serio. La desinformación y el discurso de odio. Sería posible crear fotos y videos falsos para fines políticos de acoso o bullying. Algunos programas intentan mitigarlo poniendo filtros, pero otros simplemente dejan la moderación a cargo de los usuarios, lo cual no está funcionando muy bien. Ese debate nos lleva a una idea aterradora del futuro próximo. Si la inteligencia artificial ya puede generar imágenes tan buenas, tan rápido, ¿cómo será posible saber si una fotografía fue realmente tomada por alguien con una cámara en la vida real? Mike Cook, investigador de inteligencia artificial, cree que debemos seguir optimistas, aunque parezca difícil. There have been some interesting movements from places like the European Union to propose legislation to restrict AI, but it's still moving way, way slower than the tech industry is. And because the tech industry is concerned about progress more than anything else, we're seeing speed come, and that's what's causing a lot of these problems. When things are going this fast, we're not like applying the brakes, we're not thinking about the dangers, and it's that mid-period that's going to be quite dangerous while society adjusts to all of these changes. That said, I think it's important to be optimistic and not to give up. AI should be something that we feel confident talking about, and we shouldn't mind if we don't know everything. We should discuss it with each other, decide how we want it to change our lives, and ask for that from our governments and politicians so that they can make changes and make laws that can make us safer. Lo cierto es que estamos en medio de una revolución tecnológica que está empezando en la industria creativa y se dispersará por muchas otras. Y como todas las revoluciones tecnológicas, está en nuestras manos. Será la causa de muchos conflictos y probablemente de algunas pérdidas. Pero si la sabemos utilizar, promete abrirnos la puerta para un futuro que hasta hace poco tiempo solo podíamos imaginar. ¿Has usado algunas de estas aplicaciones para dibujar con inteligencia artificial? Platícanos en los comentarios qué te parecieron y también qué te pareció este video porque siempre, siempre los estamos leyendo. No te olvides que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales y que si te suscribes a nuestro canal de YouTube no te vas a perder todo nuestro contenido. Nos vemos. Hasta la próxima.